hola bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es estefanía y hoy vamos a estar probando alfajores tenemos estos tres alfajores para probar que son los dos nuevos de felices la vaca con chocolate blanco y este con mousse de fresa que este lo elegiste vos estos son los nuevos felices la vaca como decía que son con cobertura de chocolate blanco que es difícil conseguir un chocolate blanco vegano si es uno con relleno de dulce de leche y uno con relleno de membrillo y después el que eligió acá joaquín es de la marca cerro azul que es con un relleno de mousse de fresas que vamos a ver qué tal está bueno vamos a empezar con los de felices la vaca que son los que más me llama la atención que quiero probarlo me gusta mucho que el papel es así como los alfajores de antes que ya no vienen con éste no sé cómo explicarlo con este tipo de papel metalizado este es el de membrillo ahí te lo vamos a cortar el baño de cobertura está bastante bien se ve bien no huele tanto no tiene tanto aroma a chocolate blanco tiene muchísimo membrillo bueno va a cortar un pedacito para cada uno y después probamos ese me parece que ya lo estás probando vamos a probar a la cuenta de tres sí sí a la una a la dos y a las tres está rico está rico está muy rico el relleno de membrillo quiero ver si puedo probar un poquito del chocolate acá tengo un pedacito de chocolate solo el chocolate como que no tiene ningún sabor en especial pero la combinación está muy rica me gusta mucho el el alfajor de membrillo me encantaba el capinán del espacio y el guaymallén de membrillo y está muy rico de sabor está riquísimo bueno ahora vamos con el de chocolate blanco relleno de dulce de leche lo mismo el mismo papel tiene la verdad me gusta mucho este packaging este tiene tiene mejor olorcito mirá Lela tiene mejor olorcito supongo que es por el dulce de leche está un poco más amarillo no sé si lo voy a tomar ahí pero me da la impresión que el chocolate está más amarillo viene con un poquito menos de relleno me parece que el de membrillo y bueno y vamos a probarlo uno dos tres pero me gustaba que está un poquito amarillo está rico? ¿gustó? ¿cuál te gustó más este o el de membrillo? el de membrillo el de membrillo no, pero ese no lo probamos todavía entre este y el de membrillo ¿cuál te gustó más? el de membrillo si a mí también me gustó más el de membrillo el dulce de leche se nota que es el dulce de leche típico de ellos que no me termina de agradar tanto no está feo pero me gustó más el de membrillo y bueno y ahora vamos a probar el de la marca Cerro Azul de Mousse de Fresa este ya tiene su empaque normal como cualquier alfajor ¡tiene muy rico olor! ¡tiene muy rico olor! ¡tiene muy muy rico olor! ¡tiene muy muy rico olor! ¡es muy duro! es muy duro de cortar debe ser más tipo galletita que alfajor bueno viene así por dentro es muy dura las tapitas como les dije a mí se parece como la almohadita parece el olor de las almohaditas de las cereales almohaditas no sé si en todos lados los conocen así pero sí tienen mucho olor a eso bueno uno, dos, tres ¿te gustó? ¿sí? a mí no me desagrada pero no me gustó tanto que ahí estoy prestando atención también que es sin tag o sea está hecho seguramente con harina de arroz o alguna otra harina por eso es que queda mucho más así sequito no está feo pero me gustaría que fuera más blandito pero sí el sabor del relleno de frutilla es muy rico y bueno hasta acá con el vídeo de hoy gracias y se quedaron hasta el final es este vídeo un poco distinto acá mi hijo tenía muchas ganas de grabar un vídeo y se me ocurrió hacer esto ya que habíamos comprado los alfajores gracias Joaquín por acompañarme y bueno ¿vos les querés decir algo a la gente? sí ¿qué les querés decir? que se suscriban que se suscriban y que se suscriban que dejen su like, su comentario que todo nos ayuda un montón y bueno esperemos poder hacer algún otro vídeo juntos ¿no? sí bueno gracias por ver y nos vemos la semana que viene con una receta seguramente chau 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 a ver vamos a verlo vamos a ver brilleros